Cada vez que alguien baja contenidos culturales sin pagar o sin permiso de sus creadores, colabora en la desaparición de muchos puestos de trabajo. Gente con nombre y apellidos y con vidas como la tuya. No es solo la industria, son personas concretas que pierden su empleo directa o indirectamente. Todos somos responsables de esas pérdidas. Nada es gratis, siempre hay alguien que lo paga. Crea Cultura.